A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, quiero oír ¿Podría decir las vocales largas? Tipo A, E, E y lo que sigue Estoy haciendo un proyecto de FNF con los dobles BDNS A, 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 A A, 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 A E, 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 E E, E, E No sé, ¿quieres que lo hagan diferentes tonos? Ah Y luego E, E E, E E, E El burro sabe más que tú